Vía Pública Intentar alinear los votos que se le fueron Los 13 diputados de Chile Vamos que votaron a favor Esa reforma Por lo que el presidente Sebastián Piñera Convocó a una nueva reunión Con los timoneles Con los líderes de los partidos oficialistas Así evitar lo que sucedió En la sala de la Cámara de Diputados Cuando el proyecto fue aprobado En general Pero en paralelo El gobierno fue más allá en su estrategia Ya anunció que el presidente Te dará a conocer una serie de nuevas medidas Alternativas para la clase media Ahí es donde Están cojeando las ayudas A juicio de muchos analistas Muchos economistas A quienes están a favor o en contra del proyecto Hay cierta coincidencia De que la clase media ha quedado Disculpen lo vulgar Un poco jamón del sándwich A quienes no les han llegado las ayudas Y las urgencias son por igual Para todos los chilenos O para muy chilenos de todos los sectores Entonces la ayuda es urgente allí Bueno, propuesta Con la que planean Presentar una mejor alternativa A la gente Para que no toquen Sus ahorros previsionales Es decir Usted que está en esa clase media A la cual no le han llegado Las ayudas Sin embargo Le han caído los ingresos Bueno Que Le lleguen ayudas Sin tener que tocar Sus ahorros Que le pueden perjudicar Cuando llegue el momento De la jubilación Esa es la idea Si se logra eso Bueno Cuadra todo Recordemos Que la Cámara de Diputados Y Diputadas Verán nuevamente Este miércoles El proyecto De manera ya Más particular El proyecto Que permite Retirar El 10% De los De los fondos Que tienen Cada uno De las cuentas Individuales De las AFP Para combatir Esta caída De los ingresos Por el COVID-19 La instancia clave Para que el proyecto Avance Para convertirse En ley Ocurrirá esta semana En la Cámara De Diputados En caso de que la idea Cuente nuevamente Con el apoyo De los congresistas De la Cámara Baja En su mayoría El cuórum que se necesita Bueno Son los tranquilos El paso siguiente Sería el Senado El cual podría despachar La idea Para convertirse en ley Salvo que El presidente Betara Bueno Y volvieran ahí Los trámites Que establece Nuestra legislación Incluso se podría terminar En un plebiscito Fíjese usted Que plebiscito En estas circunstancias De pandemia Es muy difícil Pero Probablemente Antes va a haber Alguna solución De algún tipo Vamos a la mesa De conversación Y Tomamos contacto Con el abogado Ex subsecretario Del interior Columnista Abogado Jorge Correa Sutil Ex miembro De la comisión RETIC Jorge buenas noches Gracias por recibirnos Buenas noches Matías ¿Cómo estás? Muy bien Pues aquí En esta Iniciando una nueva Son todas las semanas Cruciales ahora De aquí en adelante Porque No descansa No pues bueno Claro Todas las semanas Nos jugamos cosas Muy importantes Porque los niveles De crisis Que tenemos Aparecen En toda índole De cosas Aparecen En la pandemia En lo económico En lo institucional Y de ese tema Hablaste tú En tu columna Del sábado En Mercurio Que dio mucho Que hablar Muchos comentarios Que de alguna manera Tú ves Un choque institucional Una crisis institucional Más allá de que El proyecto Saque o no saque Si es conveniente O no conveniente En lo técnico Y en lo económico La plata De las AFPs Es el modo Por el cual Se presentó Se votó Y en qué estado Está en nuestro Congreso Nacional Claro Matías Yo creo que La crisis institucional Se produce O se puede producir O está pronta A producirse Si en el país Tenemos dos ministerios De hacienda El país No puede caminar Con dos dueños De la billetera El dueño De la billetera Tiene que estar En la coalición Gobernante Si el sistema Es parlamentario Tendrá que haber sido Elegido por el parlamento Si no tendrá que ser Elegido por el presidente De la república Que ha recibido Un mandato popular Pero si la billetera Se tironea Si la billetera Está en dos bolsillos No hay sistema Político Que funcione Yo creo que Eso es lo que está También Además de la ayuda Además del problema Económico Además de las pensiones Es lo que yo creo Que está en juego Y me parece Lo más peligroso No camina Ningún sistema Político Con un tironeo De la billetera Yo creo que Lo que se pitearon Los parlamentarios Por usar un término Coloquial Fue la idea Misma Jorge Escuché bien ¿Se pitearon? Sí Es muy chileno Está bien Todos lo entendemos Es la idea De un solo Ministerio de Hacienda Con dos Ministerios de Hacienda La cosa no funciona Nomás Entonces Aquí hubo Un acuerdo De 12 mil millones De dólares No es poco Entiendo yo Que está comprometido Alrededor de un tercio De eso Y me parece obvio Que la discusión Política Debiera girar En torno a ¿Cómo distribuimos Bien esos 12 mil millones? ¿Cuánto vamos a destinar A reactivación? ¿Cuánto ayuda? Y bueno ¿A quién va la ayuda Y cómo? Yo creo que Esa es la discusión Que quedó instalada Pero que en vez En vez de tenerla Esa Nos volvimos a enfrascar En pequeñeces O sea No en pequeñeces Pero en discusiones Particulares Este apoyo Este otro apoyo No puede Una negociación Política Hacerse sobre La base De mi propuesta La otra propuesta Ni siquiera La de la clase media O la de la clase baja Tiene que hacerse Sobre el total Y yo siento Que esa discusión Es la que Frívolamente Se ha obviado El gobierno Porque mantiene Un cierto misterio Agoteando las cosas Y la oposición Porque saca Unas propuestas Que desarman El acuerdo De los 12 mil millones ¿Tú estás de acuerdo? Entonces ¿Por qué no discutimos Mejor Cómo distribuimos Bien los 12 mil millones? Hay muchas necesidades Es una cantidad grande Pero Pero hay que distribuirla bien Ahora Esa billetera De los 12 mil millones También está en manos Del ministro de Hacienda Y la oposición Estima que el gobierno Ha ido Detrás De las necesidades Entonces No ven otra alternativa Que ir O permitir Que la gente Saque su 10% Esa es la Racionalidad De quienes votaron a favor Yo entiendo Que la oposición Y el Congreso Pueden trancar Políticas Y pueden Convencer Amenazar Y presionar Al gobierno Pero esa presión Debe ir a darse En la negociación Del todo Porque si tú La haces Por parte Este retiro Según los economistas Va a costar 18 mil millones De dólares O sea Excede la ayuda Tendríamos que terminar Con el IFE Tendríamos que terminar Con Con El resto De las De los bonos COVID Y con las cajas Y con todo lo demás Para hacer solo Esta política Es mejor Es mejor esta política Que todo lo demás Esa es la pregunta Que se instala Pero lo que no puede Hacerse Es ir Política Por política Ni el gobierno Yo creo que en eso Lo ha hecho muy mal Ni la oposición Están tratando La senadora En la proboste Que de lo que Se trata esto No es necesariamente De una ayuda A la clase media En esta complejidad Económica Que estamos pasando Sino que es un Dos por uno Es También entrarle A la estructura Al pilar Del sistema De AFP A mí me parece bien Encharle ese pilar Matías Pero hay que Encharle con un Sistema de reemplazo Entonces cuando Boric y Claudia Sangüesa Dicen por ejemplo En una carta al Mercurio El día lunes Que no nos preocupemos Que saquen la plata Nomás Que esto Esto no tiene problema Porque va a venir Un sistema colectivo Y solidario Pero no nos dicen Que él se va a poner Con la plata Para el sistema Colectivo y solidario Entonces Yo diría Si alguien quiere ponerse Con su propio patrimonio Para avalar Estas propuestas Como dicen los ingleses Ponga su Su plata Donde pone su promesa Bueno En ese caso Sí Pero ¿Quién le promete A la ciudadanía Realmente De que el sistema Colectivo y solidario Está acordado? No, no está acordado Y la La coalición Que derriba El 10% Es una coalición Que no se ha puesto De acuerdo Y que difícilmente Creo yo Casi imposible Se va a poner De acuerdo Respecto Del sistema De reemplazo Entonces Pongámonos De acuerdo Sobre el sistema De reemplazo Y cambiemos Un sistema Que está demasiado Centrado En el ahorro Individual Yo puedo Concurrir a eso Discutamos Esa cuestión Pero Derribar el sistema De pensiones Sin reemplazarlo Que es lo que me parece Más Temible De Este cambio Institucional Que es que tú Derribas cosas Pero no construyes Por eso decía Yo en el artículo Que el símbolo De este parlamentarismo De facto Es el hacha O si se quiere Finalmente De la retroexcavadora Pero ahora en serio Vamos a poder Destruir sistemas Eso es lo que puede hacer El Congreso Nacional Pero no puede Construir A menos que hay Una coalición Sólida En el Congreso Y no la hay Entonces Tiene que ir a negociar Con el gobierno No puede andar Por otro lado Porque eso significa La billetera En dos lados Y eso significa Que vamos a pagar Muy caros Los costos A poco andar Lo que establece Nuestra constitución Nuestro ordenamiento jurídico Es que cualquier Iniciativa legal Que Signifique Gasto Es de iniciativa exclusiva Del Ejecutivo Y esto no es de ahora Esto viene hace Decenas de años Entiendo que es la época De Frey ¿Me equivoco? Claro Esto es un esfuerzo De Frey Montalva Yo diría Arturo Alessandro Y Palma Es la gran figura El año 49 De nuevo Cuando teníamos inflación Intentamos frenarla Y en el sistema previsional Eduardo Frey Montalva Esos son los grandes constructores De que la iniciativa exclusiva Sea del presidente De la república Ya Por lo tanto Para ir ordenándolo Si se quiere Cronológicamente Esto ha sido siempre No es una invención De este gobierno Ni del pasado Este proyecto Probablemente necesitaba Y el gobierno No iba a patrocinar eso Ni iba a ver Un proyecto en ese sentido ¿No es cierto? Al retirar el 10% Entonces lo que se hizo Fue hacerlo a través De una reforma Constitucional Que no requiere El apoyo del ejecutivo Ni puede ser declarado Inconstitucional Puede votarse A favor o en contra Entonces Algunos dicen Que es una negocia Puede ser inconstitucional Matías Puede ser inconstitucional Porque hay partes De la constitución Que requieren dos tercios Y otra parte Que requiere tres quintos Eso ya sería muy técnico Pero a mi juicio Está claramente De dos tercios Y la votaron Por tres quintos Por lo tanto También puede terminar Cayéndose en el tribunal Constitucional Pero al margen de eso Claro Para los proyectos De ley Tiene iniciativa Exclusiva Y la constitución Dice que La materia De la seguridad Social Tiene que regularse Por ley Entonces El resquicio Dije yo Estuvo en hacerlo Mediante una reforma Constitucional Que no requiere La iniciativa Del presidente Pero más allá De ese problema Constitucional De tres quintos Dos tercios Es la idea misma De que los gastos Del Estado Y el sistema Previsional Puedan construirse Desde el Congreso Y eso El sistema Político Chileno No lo aguanta Porque el dueño De la billetera Es otro Y ese lo elegimos Cada cuatro años Ahora otra cosa Es que algunos Estén queriendo Que sea más corto Pero eso ya En materia De harina De otro Porque yo creo Que hay un Tres en uno Aquí Matías Tres en uno A ver Hay un Tres en uno Está en juego La ayuda A la clase media Está en juego El sistema De pensiones Pero también Está en juego La duración De este gobierno Y yo creo Que eso es parte De el juego Que eso está Me estás queriendo Decir que Quienes votan Este 10% Quieren Voy a usar Tus propias palabras Están Pitearse La FP Y que se están piteando El sistema presidencial Matías Y yo creo Que eso Entra en crisis Muy rápido Porque después Del 10% Puede venir Cualquier ayuda Para cualquiera Aprobada Por tres quintos Del Congreso Nacional Por la vía De una reforma Constitucional Y el gobierno Se hace Imposible Entonces yo creo Que lo que estuvo En juego En la acusación Constitucional Y en lo que estuvo En juego En alguna violencia Yo creo Que también Es Interrumpir El sistema Democrático ¿Tú crees Que hay algunos Que están detrás De todo este proyecto Que hemos visto? No, no quiero Calificar intenciones Digo que esa es La consecuencia Que se verifica En un desgobierno Y lo que está En juego aquí Es la posibilidad De que haya gobierno Que haya desgobierno Porque insisto Si la billetera Fiscal La maneja El Congreso Va a haber desgobierno Y entonces A poco andar Vamos a estar En una crisis Más seria De la que estamos Hoy día Porque no se va a saber Quién manda En el país ¿Qué significa Cargarse El sistema Presidencial? Bueno Alguien dirá Inocentemente Ah bueno Entonces tendremos Un sistema parlamentario Lo que pasa Que tampoco Está diseñado Todo En su Comendio Claro Estupendo Matías Pero lo que podemos Tener es un Es un parlamentarismo De facto Como el que hubo Entre 1891 Y el año 25 Y hubo un desgobierno Porque para que haya Un sistema parlamentario Tú necesitas Un conjunto De incentivos Necesitas que haya Una coalición Mayoritaria En el Congreso Que designe Al presidente De la República O al primer ministro Lo que quiera El primer ministro Ya vemos Y entonces Esa coalición Se hace responsable De mantener Al gobierno Y necesita Un servicio Civil Más fuerte Eso puede Funcionar Perfectamente Si yo creo Que uno Se puede Pitear El sistema Presidencial Sin gran drama Pero tiene Que piteárselo Reemplazándolo Igual como Tiene que pitearse El sistema De pensiones Pero reemplazándolo Por uno Lo que no resulta Es pitearse Las cosas Sin reemplazarlas Porque entonces Entramos en una crisis En que cada uno Entra con el hacha A derribar Lo que se le ocurra ¿Y tú crees ¿Y tú crees Que la votación De este miércoles Que parece ser Solo del 10% De la AFP Lleva implícito Todas estas Derivadas Que tú nos estás Narrando Yo creo que empezamos A arriesgar Empezamos a arriesgar Esas derivadas Yo no digo Que en la mente De los parlamentarios Hayan estado Cada una De estas derivadas Yo lo que digo Es que De aquí viene Una seguidilla Probable Si es que esto Descarrilado Porque ya Deja de haber Deja de haber Un sistema Que gobierna Las decisiones Colectivas ¿Te fijas? Si todo lo que Queremos hacer Lo hacemos Por la vía De los tres quintos Vía reforma Constitucional No vamos a construir Nada Podemos destruir Todo Y entonces El tren anda Descarrilado Y los trenes Descarrilados Suelen terminar En accidentes Del tránsito Entonces Lo que yo digo No quiero ser Tremendista Pero lo que yo digo Es que cuando tú Sueltas la tuerca Del riel Que yo creo Que es lo que Se soltó Bueno Es cosa De que el tren Siga para adelante Se van soltando Otras tuercas Y la máquina Ya no anda O anda Dislocada Derecho a los choques Y por la vía De los choques Y claro Uno puede decir Mira si los choques Van a durar poco Porque vamos a tener Constitución Pero la Constitución Nos va a demorar Un año y medio más Y en un ambiente Político Muy complejo Muy tensionado Muy Confrontacional Bueno No basta con escribir Una Constitución La Constitución Del año 25 Se escribió En 1925 Pero no entró A regir Hasta 1932 Porque hubo Un desgobierno Entre 1925 Y 1932 Porque el ambiente Político Lo daba Para una institucionalidad Y ese es el riesgo Político Exactamente Ahora Jorge Justamente Entrando a esa materia Tenemos ahora En octubre Un plebiscito De esta materia Antes de saber O ver Cómo miras tú Ese proyecto O ese escenario El ministro de Hacienda Ignacio Briones Ayer dice que De facto No usa él esa palabra Pero de hecho La oposición Al plantear este proyecto Del 10% Lo que hace Es incumplir El acuerdo Constitucional De noviembre Entre oposición Y gobierno ¿Te parece a ti Que algo de eso hay? No No Yo creo que No estaba implícito En ese acuerdo De que no hubieran Reformas constitucionales Lo que sí Creo yo Es que El cambio Del régimen Presidencial Requiere edificar Un edificio nuevo Y en ese sentido Si se rompe La idea misma Del pacto Porque si la gente Entiende que En una constitución Tú puedes meter La reglamentación De cuánto puedes sacar De las AFP Bueno La cosa se nos va a enredar Se nos va a tensionar Al punto De que ponemos en riesgo Yo creo que nadie Ha traicionado El compromiso Pero ponemos en riesgo De que podamos Entrar Por una Por un camino No digo suave Porque nadie Entra suave A cambiar La institucionalidad De un país Pero por un camino Que tenga rieles Que tenga carriles Y lo que yo creo Es que aquí Rompimos la sequía Y las aguas Se pueden desbordar Cuando uno rompe Las sequías Algunos sostienen Que si el miércoles Por ejemplo El presidente Le faltan tres votos Si consigue De los 13 Que se le fueron De los partidos Oficialistas Consigue que vuelvan Y voten Con el gobierno Por llamarlo De algún modo Es decir Ya Se aborta Esta posibilidad Del 10% ¿Tú crees Que igual Queda la herida Igual queda Al machucón Igual queda Golpeado Y magullado El sistema Yo creo Que si el congreso Y el presidente No se sientan En serio A distribuir Los 12 mil millones Y empiezan A tironearse Una medida Por aquí Otra por allá Una la apruebe El congreso La otra La propone El presidente Primero Las medidas Van a llegar Después de que Estemos todos Bastante mal Hechos ¿No es cierto? La gente pobre La economía El sistema institucional Porque no Vamos a salir Muy rápido Gastando los 12 mil millones Nos demoramos Mucho en estas Aprobaciones Y negociar Proyecto por proyecto Hace imposible Negociar esta cuestión Porque Tú dices Ya pero suelte más Y el otro Claro Tiene más Para soltar Si En lo que tiene Que ponerse de acuerdo En que van a invertir El total No como van a ir Medida tras medida Y lo primero Es decidir Cuanto para reactivación Y cuanto para ayuda Esa cuestión Yo siento que Mientras no se acuerde Después de las pensiones Va a venir otra Entonces pueden arreglar Lo de las pensiones Pero a alguien Se le va a dar Alguna idea Fue la del post natal O fue la de las pensiones De distribuir otra cosa A eso me refiero Que algunos sostienen Que ya se cruzó Un umbral Puede quedar Puede solucionarse De punto de vista Del gobierno Este proyecto En particular Pero quedó Trazado Un camino Que es por la vía De los tres quintos A través de las reformas Constitucionales Justamente Yo tengo la sensación De que la única manera De recomponer Ese camino Es empezar a conversar Sobre los 12 mil Completos Y que alguien diga Mira hay que salir En ayuda De este sector No de este otro sector Con préstamos No con ayuda directa Con subvenciones ¿Dónde vamos a focalizarse? Hay que focalizar Pero eso requiere Una negociación global Y el gobierno No ha querido Hacer la negociación global Más bien sale Medida a medida Y el Congreso En vez de ir A la negociación global Ha preferido Irse por el lado Con proyectos específicos Yo creo que Ese es la Ese es la Tuerca que no anda Jorge Correa ¿Cómo ves tú El panorama De octubre Hacia adelante? Si es que las encuestas Están en lo correcto Va a ganar el apruebo Tú eres partidario De la apruebo ¿Cierto? Te he escuchado Sí, tú eres partidario De la apruebo ¿Cómo crees Que puede andar De ahí en adelante? Supuestamente Gana la apruebo Si las encuestas Están en lo correcto Y de allí Debiera entonces Venir una elección De los constituyentes ¿Crees que en el ambiente Que vimos la semana Que acaba de pasar ¿Se puede armar Una constitución razonable Que nos gobierne 40, 50 años? No No, Matías ¿Entonces? No No Yo creo que va a ser Muy difícil redactarla Que va a estar Demasiado presionada Demasiado llena de funas Pero mantenerla actual También va a estar llena de funas Si yo creo que tenemos Que salir con un acuerdo político Con un cambio Cultural Con un cambio De disposición No con mala leche Sino que con mejor Con entender Que vamos todos En el mismo barco Y que si lo Si lo hundimos Para que se hunda Piñera O para que se hunde Este otro Para que se hunda El Frente Amplio Bueno, nos vamos a hundir todos Entonces yo creo que Han habido dos momentos Llamémoslo Virtuosos En esta historia Uno Cuando se pusieron de acuerdo En el calendario Constitucional En el mes de noviembre Y dos Cuando se pusieron de acuerdo En los 12 mil millones Si ese ambiente No es que gobierne Este sistema Y andamos A empeñones Y a quiñazos Yo creo Que no es un ambiente Para edificar una constitución Que dure 40 años Sobre todo Que va a ser muy difícil Que rija después Porque la costumbre De saltarse la institucionalidad No va a cambiar De un día para otro Virtuosamente Porque escribimos Una nueva constitución Si la nueva constitución También va a ser pitonía Y uno va a quedar Más contento que otro Y uno va a decir Que es ilegítima En fin No esperemos Que el solo texto Constitucional Nos va a volver Pacífico Y hermanable Yo creo Que el ambiente político Está muy malo Yo creo que hay muy poca Deliberación democrática Pausada Temperada A mí me gustó muy poco Por ejemplo El Senado de la República Diciendo yo Voy a aprobar este proyecto Si tienen que deliberar Primero Tienen que discutir En la sala El Senado ¿Te llamó la atención Algunos compañeros de fila De la concertación tuyo? Es que yo no quisiera Nunca que el Senado Anuncie por la prensa Anticipadamente Antes de discutir Antes de ver alternativas Antes de ver Lo que se le ofrece Atemperando El debate público Salir con una declaración Política Es como si lo fuese En la mitad del juicio Dijieran Mire, no, yo Yo voy a votar Me da lo mismo Lo que discutan Voy a votar En favor de Pedro O de Juan Si el Senado Tiene que deliberar Si no hace notable Abandono de sus deberes ¿Cómo puede un Senado De la República Enunciar Antes de que le llegue El proyecto Si quiera ¿Cómo lo van a votar? Yo creo que eso es Si me preguntan Lo peor de la semana Fue eso Porque es renunciar Al ejercicio De la democracia Que consiste en discutir De cara a la ciudadanía Transparentemente Con participación ciudadana Y finalmente Haciéndose responsable De lo que deciden Esa discusión No ha acabado En el Senado No ha empezado No es que no ha acabado No ha empezado No ha empezado Entonces ¿Cómo pueden anunciarme? ¿Cómo van a votar? Jorge, son gente De tu propia tribu Tú fuiste subsecretario Presidente de Lagos Tú Viste la concertación Del ADN La concertación Son pares tuyos A quienes estás criticando Hoy día ¿Has podido conversar Con ellos? ¿Cómo te lo explicas? Gente adulta Gente razonable No me lo explico, Matías Sinceramente No me lo explico No, pero hay que Buscarle alguna explicación Algunos dicen Miedo a la zona Populino Yo no siento Que sea mi tribu Yo no siento Que sea mi tribu Yo siento que es Un mal Que se ha instalado En la política chilena Desde que La Cámara de Diputados Entra a discutir Proyectos de ley Con unos letreros De cómo van a votar En vez de oírse Unos a otros Estamos jodidos Estamos jodidos Porque entonces No hay ejercicio Democrático No hay ¿Y cuándo nos jodimos, Jorge? No hay acuerdo No hay escucharse Y darse razones Y el Senado No había caído nunca En esa cuestión Y claro No han sacado Todavía pancartas Ni han salido A celebrar Las votaciones Pero anunciaron Por los diarios Cómo iban a votar Eso a mí Eso a mí me parece Un negativo Y claro Tú dices Que estamos jodidos Si los parlamentarios De lado y otro Les gildan Y razonan A través de carteles Para que los vean ¿Cuándo nos jodimos De tu juicio? ¿Cuándo empezó Esta infravaloración De ellos mismos De su propia labor? Es que si yo lo digo Le voy a echar la culpa Entonces no me gusta Pero mira Yo creo que hay dos hitos En esta historia Que a mí me marcan El comienzo El uno fue Cuando se tomaron El Congreso Nacional Y el presidente Del Senado Dijo que era La casa de todos Y que la ciudadanía Venía de liberar Estaba ejerciéndose La fuerza Contra el Senado De la República Yo creo que ese Fue un momento Muy Muy Y el segundo Cuando los estudiantes Salieron a la calle En el primer gobierno De Piñera Y en la Cámara De Diputados Le contestó al presidente Que ellos no se hacían Estaban cargos Del problema Que fueran a negociar Con el presidente Renunciando A jugar un rol De resolver Un problema Que estaba Marcándose Así como se marcaron Después las pensiones Yo creo que esas dos Renuncias Del Congreso Nacional Han hecho muy difícil La política Pero en fin Son como mis símbolos De cuando empezó A joderse el Perú Como dice Marga Yos Pero son mis propios símbolos No quiero culpar a nadie Yo creo que las cosas Son muy colectivas Matías Y hemos estado Todos en un mal debate Tú crees Que has enseñado En la universidad Que has estudiado Que eres constitucionalista ¿Te parece que Para la realidad Del Chile de hoy Un régimen presidencial Es mejor Que un régimen parlamentario O al revés Vamos a suponer Que se llega Razonadamente A alguna de esas dos estaciones ¿Cuál te parece ¿Cuál te parece más acorde A la lógica O a la cultura nuestra O a lo ¿Qué obedece más Al Chile actual? Si tú tuvieras que Ir por uno O por otro camino A la tradición A la tradición nuestra El presidente de la república El régimen presidencial La gente está acostumbrada Que una sola persona Gobierne Y que dirija Y el sistema presidencial Funcionó Creo yo Con presidentes Con congresos minoritarios Durante 20 o 25 años De la transición A la democracia Bastante bien Sobre la base De un ambiente De templanza De deliberación De racionalidad O sea Yo no creo Que el sistema presidencial Este de por sí Pringado De crisis Si es que el presidente No tiene mayoría En el congreso Yo creo que vivimos 25 años Bastante virtuosos Con muchos defectos Pero bastante virtuosos De buena política pública De reducción De la pobreza De crecimiento De mejora Incluso De la desigualdad No suficiente Pero de mejora De la desigualdad Con muchas fallas Pero el sistema político Funcionó O sea El sistema presidencial Puede funcionar No hemos experimentado Nunca con el parlamentario En serio Lo que no va a funcionar Es un sistema parlamentario De facto Con reglas De presidencialismo Con sistema electoral De presidencialismo Ese es el que no funciona Y ese es el que yo temo Durante un año y medio Si es que No entramos a otra Jorge Correa Muchísimas gracias Como siempre Por atendernos Que estés muy bien A ti Matías Muchas gracias Buenas noches Hacemos una pausa Y ya volvemos Aquí en Vida Pública ¿Sabías que un corredor De propiedades Puede ganar hasta un 4% Por la venta De una propiedad Bueno Tú puedes ser Corredor de propiedades Estudiando 100% Online Colegio Inmobiliario Te invita a su programa Especial de capacitación Tú puedes ser Un corredor De propiedades Exitoso Más información En www.colegioinmobiliario.cl O alfono 23 21 000 084 Bueno Más allá Que se ha discutido Mucho de AFP Se ha discutido Mucho de la ayuda De la clase media Y en general De los chilenos Que lo están pasando Muy mal Por la gran crisis económica Que estamos viviendo Por el desempleo No olvidemos Que el punto central El punto de partida De esta crisis De esta crisis De ahora Se llama COVID-19 Y Que sigue En su punto No sé Más alto Más bajo En qué grado De la pendiente está Pero que está en pleno Que está en muchas partes Muy activo A lo largo y ancho De Chile Y para eso Queremos conversar Con Arturo Zúñiga Que es subsecretario De redes asistenciales Subsecretario Gracias por recibir Nos esta noche Muy buenas noches ¿Cómo está Matías? Muy bien pues Subsecretario La verdad que Con cierta Ambivalencia En las ganas De estar muy tranquilos O no tranquilos Pero contentos De que vemos mejores cifras Cuando escuchamos A usted Al ministro Todas las mañanas A la subsecretaria Daza Vemos las cifras Que caen ¿No cierto? En contagios En muertes En positividad Todo eso es fantástico Pero por otra parte Veo hoy día Un estudio De De ciencia y vida La Universidad del Desarrollo En fin De la Universidad de San Sebastián Que dicen Que estamos Con Con el RE ¿No cierto? Que este índice De contagio En uno Un poco más que uno Y en fase creciente En muchas regiones Del país ¿Qué señal Deberíamos tomar? ¿Cuál de las dos? ¿La positiva O la más preocupante? A ver Siempre lo hemos dicho Las señales positivas Que hemos visto Durante las últimas Tres semanas A nivel nacional Se ven Muy influenciadas Por lo que ocurre En la región metropolitana Que tiene Ocho millones de habitantes Y por lo tanto Cualquier disminución De esos casos Arrastra el promedio nacional Pero hemos sido Muy cautos Y lo hemos dicho En varias ocasiones Que la situación Hay que verla A nivel regional Y es por eso Que vemos ciudades En el sur del país Sobre todo Desde Araucanía Al sur Con un muy bajo Nivel de contagio Con un muy bajo Nivel de incidencia En la población Y con Los R Cero Bajo uno En muchas de esas ocasiones Recordar que el R cero Significa A cuántas personas Contagia un individuo Y por otro lado Tenemos regiones En el norte De nuestro país Como Arica Como Tarapacá Como Antofagasta En donde Los niveles de contagio Todavía están altos Si bien Se han mantenido Han seguido creciendo Y han disminuido Muy levemente En Tarapacá Y en Antofagasta La situación Es muy preocupante Y es por eso Que hemos activado Esta red integrada COVID-19 Trasladando pacientes Desde la región De Antofagasta Desde la región De Tarapacá Hacia otras regiones Del país Que en estos minutos Tienen camas disponibles Vimos la semana pasada Un traslado Hacia el hospital Base de Osorno Y en ese sentido Esta red Ha seguido operando De la misma forma Con ciudades Que hace ya Varios meses Tuvieron una primera ola Como lo fue Punta Arenas Como lo fue Araucanía Osorno Ñuble En ese sentido Ha dado muestras Ahora en la región Metropolitana Una vez más Demostrar Lo bien que está funcionando Y esto no se va a detener Vamos a seguir trabajando Con las pilas bien puestas Para poder ayudar A todas las regiones Del país Su secretario Ya se anuncian Desconfinamientos Partió hoy mismo Lunes Sí, lunes todavía Partió Los Ríos Y partió Aysén Vemos que hay ciertos Desconfinamientos Para actividades Como el deporte En fin ¿Debiéramos seguir Todos los días O varios días De la semana Recibiendo estas Mini pildoritas De avances En actividades En regiones En ciudades ¿Usted cree que debemos Seguir recibiendo Estas buenas noticias Todas las semanas? Obviamente En la medida Que los indicadores Den para poder realizar Alguna acción De desconfinamiento Se van a ir realizando Pero de la misma forma También se van a ir tomando Decisiones De confinamiento O de endurecimiento Como las que También se tomaron El día domingo Con la comuna De Rengo Y con el radio urbano De la ciudad Arica Por lo tanto Aquí no Tiene que verse Como un relajo Todo lo contrario Por ejemplo Para las regiones De Aysén Y los ríos El uso de mascarilla Va a ser obligatorio En todo momento Con el objetivo Obviamente De mantener Una situación De menor contagio Por el máximo Tiempo posible Pero esto No quita Que si en algún minuto En la región De Los Ríos O en la región De Aysén Aumentan los casos De forma considerable Y estos casos No se les puede realizar Trazabilidad Es decir La autoridad sanitaria Nosotros No sabemos Cómo se contagiaron Y perdemos el rastro Obviamente Vamos a tener que Volver a estados De mayor confinamiento O de mayores Restricciones De movilización Y eso Digámoslo claro Ya está ocurriendo En países de Europa Está ocurriendo En Australia En países de Asia Y Chile Obviamente Tiene esa probabilidad De poder volver A un estado De mayor Confinamiento Se ha hablado mucho De la trazabilidad Y algunos critican Que ese fue el problema ¿Por qué se metió ¿Por qué se metió tan firme En la región metropolitana Que es el gran centro Urbano de Chile? Porque se nos fue La trazabilidad En algún momento Me gustaría saber ¿Qué se trata En concreto La trazabilidad? ¿Qué hace hoy El ministerio Y sus funcionarios Para estar encima De la trazabilidad? ¿Y qué control Tenemos De la trazabilidad? ¿Cuán controlado Está? ¿Cuán acotado Está? ¿O hay una parte Que todavía Se nos está arrancando? Explíquenos De qué se trata La trazabilidad En concreto Es muy importante Este concepto Lo primero Es que la ciudadanía Tiene que saber Que ante la presencia De cualquier síntoma De los que son Normalmente Por coronavirus Es decir Dolor de cabeza Fiebre mayor a 37,8 Dolor muscular Tos Pérdida del olfato Pérdida del gusto Inmediatamente Tiene que poner En su cabeza Que es coronavirus Hoy día Casi no hay Circulación De otros virus De influenza Como lo tenemos Todos los años Estamos ya A mediados de julio En donde teníamos Los PIC Antes de las vacaciones De invierno De los niños Y tampoco Tenemos circulación De virus respiratorio Cincicial De forma Por lo tanto Inmediatamente Ante cualquiera De estos síntomas Se debe considerar Que es coronavirus Y eso ¿Qué implica? Primero Aislarse Obviamente Para no contagiar A más personas Inmediatamente Acudir A un establecimiento Para poder realizarse El examen De PCR Y confirmar Obviamente El diagnóstico Y en base A eso Se activa Una serie De acciones ¿Cuáles son Esas acciones? Primero Detectar Los contactos Estrechos Es decir Cada persona En base Que es confirmada Por coronavirus Se hace una revisión Una entrevista En donde se determinan Los contactos A todas Esas personas También Se les asigna Disculpe La interrupción ¿Cuántos son En promedio Los contactos Estrechos De un contagiado? Va a depender Mucho De la situación De contagio Y es muy interesante Esa pregunta Porque Podemos abordarla Después Por las situaciones Que son Más peligrosas En el sentido De poder Volver A una situación Normal Como podría ser Un matrimonio En un matrimonio Se producen Muchas situaciones Igual que En una Ceremonia religiosa Donde El contacto Con una persona Contagiada Es por mucho tiempo Entonces La probabilidad De contagio Es alta Pero además De eso Está que hay Muchas personas Por lo tanto El daño Por decirlo así Es muy grande Y es por eso Que estas situaciones Como de Ceremonia religiosa O matrimonio Grande O Los estadios De fútbol Con personas No van a volver En el corto plazo ¿Por qué? Porque producen Muchos daños Y además La probabilidad De contagio Es muy alta Pero es muy distinto Otras situaciones En donde Por ejemplo El contacto Es de menor Tiempo Es decir Hay menor probabilidad De contagio Pero si se llega A contagiar Afecta a una A dos A tres personas Sigamos la narrativa Sigamos la narrativa Una persona Tiene TCR Y ustedes Entonces le hacen La entrevista Establecen contacto Directo 15 personas 10 personas ¿Cómo opera La entrevista? A todas esas personas Se les contacta Ya Dentro De las primeras 48 horas Con un objetivo De un 80% Ya Una vez que esas personas Son contactadas Se les evalúa También las condiciones En su hogar Para realizar Una cuarentena De forma efectiva De forma efectiva ¿A qué me refiero Con esto? Sabemos que hay Muchas familias En nuestro país Que viven En condiciones De hacinamiento Sabemos que también Hay familias Que tienen adultos Mayores Dentro de su hogar Y no tienen Empiezas separadas Para poder realizar Una cuarentena De forma efectiva Y lo mismo Con enfermos Crónicos A esas personas También se les ofrece Ir a una residencia Sanitaria Para poder realizar De forma efectiva Una cuarentena Haciendo un sacrificio A ellas mismas ¿Por qué? Porque esa persona Está contagiada Por lo tanto Ella se aísla Para no contagiar A sus seres queridos A sus vecinos A sus compañeros De trabajo Y en ese sentido Se le va haciendo Un seguimiento Hasta los 14 días Si esa persona No presenta A los 14 días Es dada de alta Y esa persona Ya no contagia Y puede volver A el estado anterior ¿Cuántas personas Hay trabajando? Porque hubo un informe En un momento Que había una escasez Enorme de personas Y funcionarios Haciendo esta Trazabilidad Que se necesitaban Unas 800 personas ¿De cuánto es el equipo Que dispone el ministerio Hoy día Para trazar Y seguir casos? Hoy día Hoy día Como tú lo mencionas Matías Existen 800 personas Que están realizando Ese trabajo Y va a depender También mucho De las condiciones En cada región ¿A qué me refiero Con esto? A todos los municipios Del país Les llegó un programa De trazabilidad Que significa Finanzamiento Para contratar personas Y ese equipo De trazabilidad Se activa Dependiendo De la cantidad De contagiados Que existen En cada región Por ejemplo En la región De Aysén En la comunidad De Coyhaique Si tenemos 20 casos Activos Obviamente Con solamente Un equipo De trazabilidad Es suficiente Un equipo Para que tengamos Una idea Alcanza para Varios contactos Al día Y varios contactos Cada 14 días Que son los que Dura este seguimiento Pero es muy distinta La situación Por ejemplo En el norte De nuestro país Ahí se necesita Activar El máximo De los equipos Por lo tanto Cuando hablamos De cifras globales Que se necesita Una tasa De tantos Trazadores Por cada millón De habitantes Obviamente Eso es Cuando toda La población Está contagiada Y cuando Tenemos el máximo De trazadores Pero eso varía De ciudad En ciudad De acuerdo A la cantidad De contagios Activos Es decir Que están Dentro de los 14 días Desde que Presentaron Los primeros síntomas Perfecto Hasta aquí Aparentemente No hubo casos Algunos denuncias Puntuales Pero no hubo Masivamente Como en otros países Es un momento Donde había que elegir A quién Se intubaba o no Hasta aquí Las camas Han dado Llegamos a topes De 97% En sistemas De realmente Depresión durísima El sistema De salud Si es que no Empeora Si es que no Viene una segunda ola Peor de lo que Hemos tenido El sistema Hospitalario Chileno Integrado Como está El público Y el privado ¿Dio el ancho Como ustedes esperaban Y vamos a poder Seguir garantizándole A las personas Que necesiten Asistencia Por COVID Que las van a tener? A ver Aquí Primero Coincido plenamente Con tu diagnóstico Matías Acá hubo Un trabajo Gigante Nosotros Nos preparamos Desde los meses Del verano Para esto Hicimos un trabajo Con las fuerzas armadas Hicimos un trabajo Con la sociedad Plena de medicina Intensiva Del país Capacitando A más de 50.000 Personas Incluso se capacitaban Personas Desde España Acá Se compraron Anticipadamente Más de 30 millones De elementos De protección personal ¿Para qué? Para contar A los trabajadores De la salud Al final El límite No está puesto No está puesto Por una máquina Como es un ventilador Mecánico No está puesto Por un monitor O por una cama O por una bomba Infusión De alto flujo Sino que está puesto Por la cantidad De personas Que tenemos Trabajadores De la salud De la salud De nuestro país Y en ese sentido Yo cada vez Que he tenido La oportunidad He agradecido Todo el trabajo Que han realizado Los hospitales Hospitales De todos los tamaños Hospitales Por ejemplo Como el de Punta Arenas Que en situaciones normales Tenía 8 camas De cuidado intensivo Llegó a tener 6 camas Lo mismo Con Iquique Con Arica Ahora Con Calama Con Antofagasta Y con hospitales Grandes Aquí en la capital Por ejemplo La posta central De 24 camas Ya superó Las 100 camas Entonces estamos Hablando De un trabajo Que requirió Muchísimas horas Y eso obviamente Está rindiendo Los frutos Eso explica Que rinde los frutos Que tenemos baja letalidad Es decir Proporción de personas muertas Respecto del caso total Pero ¿Qué explica Usted que está Encima del tema Hace tanto tiempo Y 24 horas Sobre 24 Que estemos Entre los mayores O son los países Con mayor nivel De contagios del mundo No por población Sino que el absoluto Está Estados Unidos Brasil India Me parece Rusia Perú y Chile Y México Se metió México ¿Por qué hacemos nosotros Con esos mega países Con cientos de millones De habitantes Un país chiquitito Como el nuestro ¿Qué hace ahí? ¿Qué hicimos tan mal? A ver Primero yo creo que Tenemos que destacar Lo bueno Acá tenemos una capacidad Que no hay Ningún país Sin duda Lo bueno El hospitalario Respondió Aquí no hay ninguna mala intención De creer lo malo Sobre lo bueno Es explicarnos Por qué estamos Con tantos contagios Y la capacidad De testeo También ha sido Otro A destacar Otro elemento A destacar Nosotros tenemos Por ejemplo Una capacidad De 24.000 Exámenes diarios Estamos hablando De 150.000 Exámenes A la semana A Alemania En la semana En la semana Que más casos Tuvo Llegó A 100.000 Ajustados Por población Ellos obviamente Tienen cuatro veces Más población Que nosotros Hicieron 400.000 Exámenes Por lo tanto Estamos hablando De una capacidad De testeo Eso en primer lugar Lo segundo Hay muy poca Información Que todavía Está En papers Acerca de este virus O sea Cuáles son Las condicionantes Para que se propague Más rápido No lo vamos a saber Porque los países Del hemisferio norte Venían Saliendo del otoño Entrando A Perdón Saliendo del invierno Llegando al verano Y nosotros Estamos entrando Al invierno Entonces son otras condiciones Las condiciones De hacinamiento En nuestro país Son bastantes O en el hemisferio sur En Latinoamérica Son bastante distintas Que en Europa Su secretario Se nos fue de las manos Todavía yo creo Que hay poca información Se nos fue de las manos La trazabilidad En algún momento Se retrasó Por una semanita En la cuarentena total Para la región metropolitana Haciendo autocrítico Pasado el tiempo Aunque hay que tomar Las decisiones En su momento Y es legítimo Poder incluso equivocarse No necesariamente Es tan condenatorio Todos nos podemos equivocar Pero Si tuvieran que repetir Quizás se atrasaron un poco Yo creo que todavía Es muy pronto Como para hacer un análisis Retrospectivo Obviamente eso Tenemos que hacerlo En su minuto Y tenemos que ver Hacia atrás Qué es lo que Dísemos Ha mejorado Esto es una pandemia Que no veíamos De esta magnitud Hace más de 100 años Y obviamente Uno puede cometer errores Pero lo importante Es tratar De corregirlos rápidamente Sin duda Y en ese sentido Hemos podido ser Bien proactivos En cuanto a todas Esas acciones O sea Nosotros tuvimos Afortunadamente Dos meses Que no tuvieron Los países europeos Debido a que No se dieron cuenta Cuando llegó el virus Y esos dos meses Los aprovechamos A poncho O sea Preparamos la red Preparamos la red De laboratorio Y obviamente Eso permitió Que pudiésemos Dar atención Pero obviamente También tenemos Que considerar Otros efectos Que son externos Como podría ser La temperatura El invierno Las condiciones De vulnerabilidad Sobre todo Sobre la red De laboratorios Hay una información Reciente Que está en 24horas.cl La puede revisar Contraloría Señala que Hace una auditoría Que revela La inconsistencia De cifras De contagiados De COVID-19 En EpiVigila E instruye Un sumario Dice el texto Dice Se constató Que el 8 de junio Del 2020 La información Contenida En el sistema EpiVigila No considera La totalidad De los casos Que han sido Confirmados Por COVID-19 Por los laboratorios Que practican Exámenes de PCR Por cuanto No todos los facultativos Cumplen con su obligación Legal de notificar ¿Está al tanto usted De esta información De la Contraloría? Sí Leí el informe ¿Y qué nos puede responder? A ver Primero Es una auditoría Que solicitamos Desde el Ministerio de Salud ¿Ya? Que auditaran Todos los procesos Tal como Ha sido también Con el Centro Hospital De Huachuraba Tal como ha sido Con los hospitales populares Con la compra De ventiladores mecánicos Y en este caso Acerca de la información De casos positivos Fallecidos Y toda la información Y en ese sentido Nosotros hemos ido Siendo bien transparentes Cada vez que hemos Ido entregando Más información Cada vez que nosotros Vamos perfeccionando Nuestros métodos Nuestra curiosidad Hemos ido entregando Hay que recordar Por ejemplo Que la información Del DEIS Que es el Departamento De Estadística De Información En Salud Del Ministerio de Salud Tenía un atraso En situaciones normales Que podía llegar Al año A propósito De esta pandemia Nosotros ya estamos Pudiendo entregar La información semanal Y si es posible Poder entregarla Con mayor curiosidad Lo vamos a hacer Recordar que Estos 34.000 Casos positivos Nosotros también Los informamos El día 16 de junio Si mal no recuerdo Es decir Casi un mes atrás Se los agregaron Tanto Efectivamente Fue cuando se hizo El ajuste Y el doctor Rafael Arau Lo explicó Con detalle En un reporte diario Dando también Una señal De que Cada vez que podemos Entregar más información Debido a que Estamos en una situación Excepcional De pandemia Y obviamente Nuestros sistemas No están Hechos para Reaccionar A una Pandemia como esta Hemos ido mejorando Y en la medida Que hemos podido Ir mejorando Hemos ido entregando Toda la información Y eso Ha sido En el informe diario Eso ha sido En los informes Del DEIS Que se publican En los informes Epidemiológicos Cada vez que podemos Entregar con mayor Penecia Lo hemos hecho Dos minutitos Un minutito Que nos tenemos que ir ¿En qué se ha sentido El cambio De timón En el ministerio De un ministro Versus otro ¿Cuáles son las diferencias? A ver Yo creo que Bueno La misma Los mismos medios Ya lo han dicho Creo que hay una gran diferencia En la forma de relacionarse Que hay que destacar Entre el ministro París Y el ex ministro Mañelich Y que obviamente Eso ha ayudado A que la ciudadanía Tenga más confianza En las medidas Que hemos impuesto Desde el ministerio de salud Y también la relación Con otros actores Dentro de esta pandemia Y eso ha sido algo Que se ha reconocido Por parte de terceros Y en ese sentido Tanto La subsecretaria Daza Como yo Hemos podido seguir Estableciendo Nuestro plan de trabajo Para obviamente Enfrentar de buena forma Esta pandemia Y afortunadamente También se ha dado Que los casos En la región metropolitana Han descendido Por lo tanto También la cantidad De camas disponibles Han sido puestas A disposición De regiones Que ahora En el norte del país Lo están requiriendo Arturo Zúñiga Subsecretario De redes asistenciales Podríamos estar mucho rato Porque quedan tantos temas Planes de desconfinamiento Pero bueno Cuando usted quiera No más Podemos conversar Que la noche es muy larga Que esté muy bien Y gracias por recibirnos En su casa hasta ahora Muchas gracias Matías Que tenga muy buenas noches Chao Muy buenas noches Adiós Hacemos una pausa Y ya volvemos Aquí en Vía Pública La crisis sanitaria Y el desafío De educación a distancia Están afectando El bienestar socioemocional De las comunidades educativas CellClass Es una plataforma educativa De aprendizaje socioemocional Que ofrece actividades Contenidos y herramientas Para gestionar La convivencia De los educadores Los estudiantes Y sus familias Más información En www.webclass.com Líder en tecnología Vamos a la pantalla Y revisamos la información Que en este momento Está en nuestro portal De noticias24horas.cl ¿Cuándo se vota? Las dos fechas clave Que se avecinan Para el proyecto de retiro Del 10% De los ahorros De la AFP Esto es la Cámara De Diputados Ahí está La información Al detalle Para que usted la vea En las entrevistas Que hemos hecho En fin Muchísima información ¿Qué dice? ¿Qué marca el termómetro De la región metropolitana En este momento? Señor director No está fresco Es un día muy primaveral Al menos aquí Y por lo que habló Con otros lugares De Chile hoy En bastantes partes había Bueno y ahí 6,6 grados En este momento Está despejado el cielo Para mañana y pasado ¿Qué debiéramos esperar Como máximas probables? Martes y miércoles Mire 24 grados mañana Estará despejado Aquí en la región metropolitana Un día Para tomar un solcito De invierno Pero un solcito Bastante, bastante Que se agradece ¿No? Hoy aquí Mañana también lo habrá También el miércoles Despejado ya con 18 grados Como máxima Pero en contexto Se agradece ¿Qué ocurrirá En otras regiones del país? Veámoslo En Rapanui En la región de Valparaíso Estará parcial Con una máxima probable De 21 grados Y en los vilos Región de Coquimbo Tendrán 15 grados De máxima probable Con cielo nublado Este lunes 13 de julio Se celebró En todo el mundo El Día Internacional del Rock Hablar de rock Es entrar en parte importante De la historia de la música Los exponentes Son innumerables Los tipos de rock Las subdivisiones Podrían ser un experto También podrían explicarnos Por mucho tiempo Lo que sí está claro Es que ha dejado Una huella imborrable Que nos ha acompañado En los últimos años Muchos décadas ya En nuestras vidas Con muestras fantásticas ¿No? Lo que escuchamos de fondo Es parte de la presentación De Queen En 1985 Presentación legendaria En el estadio de Wembley Precisamente Es el 13 de julio Nació la celebración mundial Del rock En ese contexto ¿Se acuerda De ese gran concierto Para juntar fondos Para el SIDA? Bueno Grandes exponentes De la época Led Zeppelin U2 Madonna Paul McCartney Black Sabbath David Bowie Y Queen Por supuesto A quienes escuchamos De fondo En una de sus presentaciones Más recordadas Con Radio Gaga En el Día Mundial de Rock Les pedimos De esta manera Vía pública Muy buenas noches Y gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video